Doña Lucrecia José Castillo, tiene 83 años de edad y actualmente sortea un viacrucis en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Nosotros ahorita estamos iniciando un procedimiento legal en contra de la negativa negación de la autoridad responsable que es el Issste, la clínica familiar Belisario Domínguez, la que se encuentra ubicada en el libramiento norte, fraccionamiento en las torres y la delegación del Issste de la Cuarta Oriente. El acto que se reclama es la negación u omisión de poder intervenirla quirúrgicamente. A decir de los médicos, la señora Lucrecia tiene un riñón más chico que el otro y una hernia que debe ser operada. Sin embargo, para este año ya no alcanzó ficha. Que tengo un riñón chico, y luego la hernia que está cerca de los intestinos. Bajo la argumentación de que el libro de citas ya ha sido cerrado, por lo tanto ya no hay espacios, no hay camas disponibles, no hay médicos, porque ellos ya se van de vacaciones en estas temporadas que se aproximan, que son decembrinas. Y tendría que ser hasta el próximo año, a principios o mediados de enero, donde metería la solicitud para que leen la cita. No quiere decir que ya en enero le van a dar la cita, sino que lo van a prolongar hasta seis, siete meses. Mi médico familiar me dijo que si yo tenía eso, pues no me podían atender tan fácilmente, porque de cuarenta me podían atender dos, nada más. Y además, dicen, no lo van a atender luego, porque está cerrado, no sé cómo fue que dijeron que estaba cerrado, que no podían atender tan fácilmente, porque iba a tardar, tal vez me podían atender hasta enero, o dentro de seis meses. Para colmo, a la mujer de más de ochenta años le aseguraron que la única manera de agilizar su cirugía podría ser con un padrino. Y le dijeron que si habíamos tenido a alguien que nos recomendaran, si era así, a lo mejor, porque no todos los atienden bien, no todos los van a que lleguen y los atiendan luego. Sí me atendieron, es verdad, me atendieron, aunque al tercer día que fuimos, pero sí me atendieron. Sí, sí le comentan que si tenía a alguien conocido, algún padrino, algún amigo director, algún familiar médico, jefe de área, para poder agilizar el trámite para la operación. Pero como lo dijimos aquí en la denuncia, que la señora no conoce a ninguna persona de renombre, así en esas palabras lo pusimos, algún actor político, algún actor funcionario de la administración pública, desgraciadamente la señora no la conoce, pues ella siempre ha trabajado en bandera independiente, en la venta de tamales, de pozol, de tacos, de empanadas y demás. El abogado asegura que no se detendrán hasta que doña Lucrecia sea debidamente atendida, por lo que planean escalar el caso a distintas instancias y organismos defensores de derechos humanos. Vamos también, quiero mencionarte que vamos a tocar puertas, instancias jurídicas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se concede aquí en Tocelio Gutiérrez, a los dos de distrito en materia de amparo y juicios federales, mediante la demanda de amparo indirecto. Y el acto reclamado, el acto reclamado será siempre la audición de intervenirla a la paciente, a la derechohabiente Lucrecia José Castilla. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.